Un regreso a clases de manera presencial representa un peligro para la salud y se debe de privilegiar tanto la vida de la comunidad escolar como la de los profesores. Consideraron los líderes sindicales del sector educativo adheridos al Frente Amplio en Defensa del Salario, entre los que se encuentran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana y el Sindicato Único de Trabajadores de Telebachillerato de Michoacán, por mencionar algunos. Para mí es un necesario de su posición. Está creciendo. Cada día que vemos nosotros el semáforo, vemos que los estados están cambiando, desgraciadamente, y que la nueva modalidad de COVID es mucho más contagiosa, aunque menos grave en su tratamiento. No puede el presidente de la República, a través de la Secretaría de Salud, ni a través de la Secretaría de Trabajadores de Prevención Social, obligarnos a nosotros a dar clases presenciales porque serían responsables de todo lo que sucediera en el sector educativo. Las mismas organizaciones de padres de familia que aquí Gamaliel trabaja con ellas, por ejemplo, se han negado a enviar a sus hijos a las escuelas de carácter presencial. Hay una área, hay una división que son los sectores privados, las escuelas privadas, que lógicamente han venido perdiendo mucho recurso económico y que están empujando para que se regrese a clases presenciales, pero porque ellos dejan de ganar recursos. En el tema del sector público, de educación pública, nosotros somos vistos desde otra manera muy diferente. El presidente de la República insiste en que ya se puede regresar a dar clases de manera presencial, sin embargo, todavía falta mucho para el 30 de agosto. Vamos a esperar tranquilamente, nunca nos hemos negado a trabajar ni a presentarnos a trabajar, pero eso sí con las seguridades que debemos de tener. Aunque señalaron aún falta cierto periodo temporal para el próximo mes de agosto, se deberán implementar protocolos para garantizar un regreso a clases seguro, destacando que ninguno de los sindicatos se niega el regreso a clases por evitar laborar. Yo insisto que hay un decreto y que ese decreto que termina el día 31 de julio puede ser modificado, ampliado o puede ser ya culminado. Y entonces ya estaríamos hablando nosotros de ese tema. En este momento solamente tenemos claro de que el COVID actual caen, inclusive están siendo hospitalizados. El SON particularmente tiene tres compañeros que ya fueron vacunados, están en este momento siendo atendidos por el Seguro Social porque aún con la vacuna les ha dado la epidemia, les ha tocado. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Es un tema de vida, es un tema muy cuidadoso y que estamos atentos. Aunado a ello, mencionaron que ni las autoridades educativas ni las gubernamentales les han presentado algún protocolo que les asegure que el próximo regreso a las aulas será de manera segura, por lo cual aseguraron es preferible esperar y observar cómo se desarrollan los contagios de SARS-CoV-2 en la entidad. Con imágenes de Alberto Castillo, Laura Avalos, Noti13.